¡Hola amigos! ¿Qué tal andades? Hoy os he traído un tutorial. ¿Y qué os voy a enseñar a hacer este tutorial? Pues lo que en inglés conocemos como un slider. ¿Qué es un slider? Pues esta para ello que tenemos aquí. ¿Qué es esta cosa? Pues es un aparello utilizado en fotografía y vídeo. Bueno, en vídeo. Sí, en fotografía no tiene sentido. Pues es un aparello utilizado en vídeo que nos permite realizar movimientos horizontais o verticais, de diante a atrás o de un lado a otro. ¿Para qué sirve? Pues para crear diferentes tomas visualmente más atractivas que facendo a man. A idea de cómo hacer el slider con cebina yo. Algunas pezas compréis y otras simplemente las fabriqueis. Ahora voy a poner el vídeo de ese proceso. Y más adelante hablamos. ¿Vale? Minha te gola. ¡Vale! 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 Primera fase rematada. Es decir, tenemos todas esas pezas necesarias para realizar el montaje de slider. Así que ahora os voy a pasar con Adrián do pasado. Que os siga hablando él. ¿Vale? Sí, Adrián do pasado. Hola, escúchame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal andas por ahí, eh? Bueno, mira qué hizo. Pásate ahora con esta gente y sigas hablando tí. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Sí, campeón. ¡Hasta luego! ¡Chao! Pues aquí te ves. Esta sería la peza impresa en 3D. Que son dos para poder tener una mayor firmeza. Tanto en una como en otra. Las dos barras que son de... No sé si son de acero creo o algo así. Puedo usar evidentemente un tablero de DM. Que puedes atopar en cualquier tinta de bricolaje. Nada más creo. Más que parafusos. Arandelas. Porcas. Eso. Estoy usando entre diámetros 4 y 5. No sé cómo... O mejor es que intentéis unificar todas esas métricas. Porque si no. Va a ser un lío. Así que nada. Ahora lo que íbamos a hacer. Realizar a montaje final de todas estas pezas. Y a ver cómo quedan. Como veis. O slider. Ten 2 bases. Aos que ya completéis. Unos adaptadores. Para poner unos trípodes. Es decir. De aquí. Insertas o trípode. E isto podré ponerlo no chan. De lado. Así. Para baixo. Como os borde hagan. Y ahora nos ponemos aquí a cámara. Música. 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 Gracias por ver el video.